Y así no va viejo, puro Chumotana Chachau Corte de Scarface, me voy para el E Haciendo billetes por todo USA Parezco a Tony Montana Por el río y las cubanas Prendo el lumbra gallo Tres días he fiestado Quiero unas nenas que estén bien buenas Para pasar un buen rato Tres botellas yo pedí Y pa'l privado me fui Disculpa si no contesto No puedo atenderte aquí Esa morra me está viendo Quiero y no creo que consejo La voy a llevar a disfrutar A el mejor lugar Y así suena La baica sin caerla viejo Y arriba estoy malo Y ahora me ven ando muy bien Morras al cien, tiran bien Pero yo ni les contesto Y eso es muy cierto Un paseo ya no alegre Montellas para el centro Porque este mundo es muy cierto Corte de Scarface, me voy para el E Haciendo billetes por todo USA París, París, Cotón y Montana Por el brillo y las cubanas Prendo el lumbra al gallo Tres días he fiestado Quiero unas buenas que estén bien buenas Para pasar un buen rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!